¡Suscríbete al canal! Como visteis en el capítulo anterior, teníamos los Industrial Apiari, y este me ha dado una princesa y tres zánganos. Vale, en teoría en este mod... Y este miel... Vale, y otra princesa. En este mod, en teoría, aquí en Agrane Sky te dan una princesa obligatoriamente. Que eso está bastante bien. Bueno, lo que quiero hacer es más industrias apiari y ponerlos aquí. Esto no sé por qué lo tengo aquí. Si os digo la verdad, no se puede romper esto así. No, es que no sé para qué lo quiero yo eso. Bueno, es que tampoco... Tampoco me molesta. Lo voy a poner aquí en el árbol, que queda la chulo. Aquí. Vale, pues vamos a hacer esto. Vamos a hacer, no sé, unos cuatro o cinco, porque lo que necesitamos es conseguir una abeja reina. Vale. A ver. Una abeja reina para conseguir un... Mira que lo intenté decir en el capítulo anterior. Pero todavía no sé cómo se llama. Coppernagels... No. Bueno, eso. Necesitamos hacer la abeja suprema, ¿vale? La abeja reina total. Épica. Mágica. Así que, bueno, chicos. Vamos a hacer unos apiarios de estos. Y vamos a necesitar... A ver, esto lo dejo aquí. Que mata unas abejas, tío. Porque hay unas abejas. Unas... Unas vacas. Esto de aquí ya lo podía entregar. Son dos. Aquí, esto, esto... Aquí. Vale, 43%. Bueno, no nos queda mucho. Vale. A ver, ¿qué vamos a necesitar? Las abejas estas... Podría haber puesto abejas ahí, pero bueno. Necesitamos apiarios de estos industriales. Vale. Necesitamos de estos. ¿Y qué necesitamos para hacer esto? ¡Muchetera idea! A ver... Necesitamos... ¡Madre mía, chaval! De todo. Vale. Pues me gustaría hacer, no sé, unos... Cinco. Cinco a lo mejor irían bastante bien. ¿Qué me falta ahora? Redstone. Hostia, últimamente tengo bastantes problemas con la redstone. Dos, tres, cuatro... Vale. No sé qué le pasa a la redstone. En teoría funciona, ¿no? Lo del árbol. Esto en teoría tiene que seguir funcionando. Sí, esto sigue funcionando. Lo sé, es bastante raro. Bastante ralete. Pero bueno, vamos a dormir primero que la podemos liar. Vamos a dormir. Y bueno, es eso. En teoría hoy mi prioridad es esa. ¿Vale? Y también, si tenemos tiempo, conectar la central, ¿vale? Eléctrica para tener más energía. Y bueno, a ver. Vamos a concentrarnos. Aquí tengo restos. Tengo que tener bloques. Aquí están. A ver, ya decía yo, digo. Si tengo que tener bloques a punta pala. Bueno, ya no. Ya no tengo bloques a punta pala. Vale. Esto... Esto hacemos... Uno. ¿Y qué me falta ahora? Bronce. ¿En serio? Bronce. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Hostia, me falta bronce. ¿Y por qué me falta bronce? No sé por qué se me... Los materiales me van desapareciendo. Así, por arte de magia. Y ahora como cojones se hacía el bronce. Bronce. A ver, ¿cómo era bronce? Bingotes de bronce. Vale. ¿Qué era? ¿Muelta en copper y tin? Vale. Esto sí tengo que tener. Copper. Vamos a poner... 64 y tin. 32. Tin, aquí. Tío, esto... Agrae en esta serie cada vez va más lenta. No sé por qué, tío. A lo mejor puede ser por mi PC, ¿eh? Podría ser. Vale. Tin. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. ¿Dónde está el tin? Aquí. Vale. Vamos a coger la mitad. Vale. Vamos allí a que se haga esto. ¿En serio me tienes que atacar ahora, cabrón? Ay, ay, ay. Ven aquí, ven, 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 ven aquí. Qué chulo, ¿eh, tío? Cogerlos. Ven aquí. ¿Dónde estás? Aquí, hombre. Qué pesados son, tío. Vale. Toda esa parte de ahí la tengo que quitar, ¿eh? Porque tengo bastantes problemas con los... Las lucecitas estas. Vale. ¿Qué iba a hacer? Así. Antes de que me molestaran. Vale. Primero quitar las flechas estas y vamos a poner... 1, 2, 3, 3, 6, 9, 10, 11... Y vamos a poner esto aquí. Y esto irá, pues, bastante lento. Bastante lento. Vale, vamos a poner las abejas, unas abejas aquí, que se vayan haciendo. Vamos a poner una princesa de bosque. Esperad. A ver. Vamos a... Vale. Princesa de bosque. Vale. Y me queda solo uno, ¿eh? Gotas de miel. Vale, pues ya no me queda más. Vamos a poner esta princesa y vamos a poner este zángano. Vale, ya se está creando. Y vamos a poner aquí esta princesa. No sé si tengo más abejas, porque lo único que estoy haciendo son abejas de bosque. Yo creo que tengo que tener abejas de otras clases. Eh... Bosque espándalo. A ver, tengo que tener de otras. A ver, a ver, juelas. ¿Dónde estáis? Aquí, aquí, aquí. Vale, esto es otra cosa. Vale, de bosque, de pantano. Vamos a poner una princesa de pantano. La vamos a juntar con uno de bosque. A ver qué tal. El único problema que hay que... Es que no, no, no va a sobrevivir. No va a sobrevivir. ¡No va a sobrevivir! ¿Esto qué pasa? ¿Se ha vuelto loco o qué? ¿Se ha vuelto loco? A ver, forestry. A ver, eh... Un momentito, estoy mirando una cosita. Y a ver si las encuentro. A ver. Marco... No, esto no es lo que yo busco. Espera, chicos, que estoy mirando... Voy a cortar, me parece, a mí, porque lo voy a mirar. Es que no me acuerdo cómo se llaman. Son como unas actualizaciones para los... Los apiarios. Pero es que no los encuentro ahora mismo. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale, chicos. Voy a cortar un segundo. Y voy a mirar si lo encuentro, porque no los encuentro. Ahora vuelvo, chicos. Vale, chicos, estoy aquí otra vez. Esperad, que me quito la... Esto que me está quitando sangre. Bueno, lo que buscaba eran estas cosas, ¿vale? El zoom gate, estos. No sé muy bien cómo van. Pero me dan bastantes cosas. Les pan 33 por menos 33. Pero no sé muy bien cómo van. Está este que pone territorios 50%. Y no sé cómo se hace. Bueno, no es difícil hacer. No es difícil si tienes todos los materiales. Tío, ¿dónde está? ¿En serio? ¿Y la redstone? ¿Qué cojones está comiendo la redstone? Ah, a lo mejor esto. Esto lo tendría que apagar. Vale. Vale, vamos a apagar esto. Ignorar. No, ignorar, ¿no? Sí, ignorar. Vale. Yo creo que así no me comerán a la redstone. Pero bueno. Vamos a dormir. Pues zoom gate hacen que, según la abeja que sea, del territorio que sea, funcionen. O sea, que se puedan unir diferentes clases de abejas. He estado probando, ¿vale? La abeja que tenga esta... La abeja esta princesa que tengo de pantano. Y puedo colocarla aquí. Si yo pongo esta de pantano aquí, esta princesa... No sé si tengo... ¿Cera de abeja? Un segundo. Es que no la tengo identificada. No, era miel, ¿no? ¿Y cómo se hacía la miel? Que no me acuerdo. A ver. Ah, la centrifugadora. Sí, pero no tengo cons de estos, ¿no? A ver. No, ¿cómo cojones escribe esto, tío? A ver. ¿Por qué estás escribiendo ahora? Miel. Vale. ¿Qué busco es esto? Bueno, necesito esto. Paneles de abeja... Que no tengo, me parece. No, no tengo panales. ¿Aquí qué tengo? Pantanosa, pantanosa... Zángano pantanoso. Vale. Podríamos hacer... A ver... Unas cositas aquí con las abejas. A ver si está ya el material que estamos haciendo. Que era bronce, ¿no? Vamos a poner... Esto así. Y esto así. Por lo menos que se haga un lingote. Vale, vamos a mirar a ver qué sale de ahí. De este experimento tan raro. A ver, si yo pongo... Una... Pantanosa. Una princesa. Y un zángano de bosque. Me deja. Vale, sí. Una reina pantanosa. Vale, vale. ¿Y esto qué es? Una reina del bosque. Mirad, aquí tengo esto. Vale, 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 vale. Vamos a coger un... Vamos a la centrifugadora. Todo eso de ahí abajo lo tengo que subir arriba, ¿eh? Lo tengo que subirlo porque... Tengo que estar bajando todo el rato aquí. Vale, ¿dónde está la centrifugadora? Centrifugator. Esto no sé ni cómo cojones va. ¿Dónde está? Vale. Vale, vamos a poner esto aquí. Que se vaya centrifugando. Vale, gota de miel y cera de abeja. Vale. Vale, y esto es lo que yo decía. Vale, de pasar toda la energía. Lo que pasa es que tengo el... Me he dejado el cable arriba. Lo tenía que haber traído. Y ahí se está haciendo una misión. Me parece a mí que era la de la leche, ¿no? A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amiga? Leche. Madre mía, chaval. Pues no queda nada. No queda nada, amigos. No queda nada. Vale, a ver esto. No sé, al final... Al final no lo voy a hacer. En este capítulo veo lo que tengo que hacer. Vale. Bronce. ¿Aquí qué hay? ¿Veis que me parece a mí que es hierro? ¿Puede ser? Vale, voy a quitarlo. Vale. Y lo colocamos otra vez. Dame el bronce, amigo. Dame el bronce. Dame el bronce. A ver, vamos a poner más por aquí. Esto así y esto así. Vale, yo creo que ya tengo bronce. No lo suficiente. Vale, se ha ido para allá. No sé si tendré lo suficiente, pero por lo menos para hacer uno más podría, ¿no? A pi... A pi... A pi a ri, a pi a ri, a pi a ri. Vale, mía, qué complicado. Esto es horrible. Joder. Es... Es... Complicadete, eh, chicos. A ver. Vale, no sé por qué no tengo bronce. Vale, chicos. ¿Sabes lo que voy a hacer? Es que no, no, a lo mejor no era bronce lo que me ha hecho el capullo de la... Vale, voy a hacer bronce y ahora vuelvo porque se nos va a hacer bastante largo esto. Y me gustaría hacer esto hoy. Me jodas. Vale, te faltan flores. Flores amarillas, en serio. No hay flores. ¿Cómo que no hay flores? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué cojones es? ¿Y eso qué cojones es, tío? Vale, flores. Aquí hay flores... O sea, aquí hay rosas. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Y vamos a poner unas rositas por aquí. Bueno, chicos, lo que estaba diciendo. Voy a cortar... Esto de aquí lo quitaré de aquí porque no me mola nada. ¿Vale? Voy a hacer un poquito de bronce. Como sabéis, no es muy difícil. Lo que pasa es que es muy pesado porque es una máquina valenta de cojones. ¿Ahora qué? No, tienen que ser amarillas. ¿En serio, tío? Temperatura normal. Humedad normal. 10%. No, flores. ¿Cómo no hay flores, tío? Tienen que ser flores amarillas. ¿Qué hay con todo tuyo, tío? No tengo flores amarillas por aquí. Son todas rojas. Bueno, chicos, voy a hacer eso. Voy a hacer bronce y ahora vuelvo. Vale, chicos, ya tengo el bronce. Había una forma mucho mejor de hacer que era esto. ¿Vale? Poniendo el copper aquí y el estaño o el tin. No me acordaba de esto. Ya lo he hecho en algunos capítulos. Ya lo he hecho. No sé por qué me he acordado, pero bueno. Vale, como veis, lingotes de bronce. Vamos a ver si podemos hacer algunos más. Vale, la redstone. Redstone. No sé qué cojones pasa con la redstone, tío. Tío, qué pasa con la redstone. ¿Qué pasa aquí? Bueno, tenemos 60, tío. Vamos a coger unos cuantos, tío. Porque es que me estoy quedando sin redstone. Parece a mí que esas máquinas las voy a parar. Esos motores. Y voy a poner eso. Vale, vamos a poner esto así. Esto dentro. Vamos a dar. Eran 1, 2, 3, 4. Vale, yo creo que con 4 tengo bastante. Vale, esto ya está. Ahora necesito esto. Wow, esto va bronce. 1, 2, 3 y 4. Ahora esto. 1, 1, eran 2. Vale, esto es para 1. Había ya 1. Vale, ahora hay para 2. 1, 2, 3 y 4. Y ahora esto. No puede ser, tío. Puta redstone, chaval. Maldita redstone. ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? ¿Qué está pasando aquí? Maldita redstone, tío. Tiene 64, chaval. ¿De qué cojones vais? A ver, anda. Vale, vas a dormir. Yo pensaba que esto iba a ser un poquito más fácil. Joder, cuando dice esta serie. La hostia. Que chungo, tío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa mierda? ¿Me pide flores amarillas? Se la capullo. Vale. Esto. Eran 1, 2, 3 y 4. Seguramente más tarde ya haré unas pocas más. Y yo creo que ya puedo hacer esto. No, me falta cristal. ¿En serio? Vale, me falta cristal. Está aquí. No sé por qué no lo coloca. Vale. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Necesito ahora... Vale, esto ya está aquí. Y yo creo que ya está. Y esto lo voy a poner por aquí. ¿Qué pasa? A ver. Esto es Magic Forest. Esto es jungla. Jungla, Magic Forest. Vamos a ponerlo aquí por la jungla. Vamos a volar. Joder. Un momentito va esto, tío. Vamos a hacer una cosa. Vale. Yo creo que aquí podría estar bien. Vale. Ponemos los cables. Y a ver... A ver qué pasa. Poner esto así. Era 1, 2, 3, 4. Vale. Con 4 de momento tenía bastante. Tendría que hacer más. Pero bueno. Joder. Putería que tengo, coño. Hacemos esto. Ponemos... Este aquí. Este, este y... Bueno, esto en teoría con los Updates... ¿Qué es esto? Ah, vale. Necesita poder. Con los Updates ya podremos poner... Porque tiene que haber uno que... Me puede funcionar con todos los biomas. Las abejas. Pero ahora mismo no estoy muy seguro. Vamos a ponerlo ahí abajo. Vamos a pasar energía por aquí. Vale. ¿En serio? Vale. ¿Por dónde puedo llevarlo? Madre mía, tío. Está muy lejos eso. Vale. No me queda más. Podría haberlo llevado ahí. Es que más o menos me parece a mí que es la misma distancia. Así que tampoco va a pasar nada. Vale. Vamos a buscar... Tengo más cables. 46. Perfecto. Vamos a acabar ya esto. Lo conectaré aquí. Yo creo que por el momento. El gasto de cable innecesariamente. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué malo soy, tío! Es que volando es una mierda, ¿eh? Ahora. Ahora sí que tendría que llegar energía, en teoría. A ver. Vale, ahora sí. De jungla... Yo creo que abejas de jungla no tengo. Voy a probar. Voy a probar a ver qué tal. A ver qué tengo. Pero yo creo que no tengo. ¿Qué hay con mis muelas? Vale, a ver. Vamos a mirar si tenemos abejitas de jungla. Aquí están. Vale, ¿esto qué es? Modesta reina. Ah, tenemos una reina ahí. Zándano... Tropical... Tropical, ¿no? Zándano, pantano, pantanoso... Valiente... Esto no es... Princesa, valiente, no sé qué son. Pantanoso, pradera, pradera, tal, tal, tal... Tropical. Vale. Zándano, zándano. ¿Esto qué es? Princesa, pantanosa. Ay... No se complica la cosa. Necesito flores amarillas. Me caigo en todo, tío. En serio. Voy a mirar si tengo amarillas. Vale, pues lo vamos a ir dejando ya por aquí, eh, chicos. Porque ya me estoy volviendo tonto. Me estoy poniendo ya muy tonto. A ver, florecitas amarillas. Muy bien. Tengo el tinte amarillo, pero no tengo flores amarillas. No, tengo tinte. Me caigo en todo lo tuyo. Me caigo en todo. Vale, seguramente aquí también me pedirán flores. Aunque tengo flores aquí rojas, pero bueno, tampoco. Vale, vamos a poner aquí... Vamos a probar una princesa de bosque. Un tangano tropical. A ver qué sale. A ver qué ser de la naturaleza sale. Hostia puta. Cactus, tío. Requiere ambiente... Vale. De desierto. Tengo cactus. Tengo cactus. Yo no me tengo que tener por ahí cactus, me parece, eh. Me parece. A ver. No. No tengo cactus. Cactus. Cactus, cactus. Ponía cactus. Vale. Sí que tengo. Sí que tengo, porque soy imbécil y no me fijo en las cosas. Porque tengo este cactus. Vale. Vale, 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 vale. Son dos. Vamos a ponerlo... Necesito arena, ¿no? Seguramente sí. Por supuesto. Por supuesto necesito arena. Voy a coger una de aquí. ¿Por qué no? No, necesito dos. Vale. Esto aquí. A ver qué tal. A ver si funciona esto. Vale, vamos a poner... Esta arena por aquí. Que gilipollas soy, tío. No me acordaba de esto. Vale, vale, vale. Vamos a poner... Ah, vale. Porque necesita más espacio. Vale, pues si lo ponemos aquí, ¿qué tal? Si lo ponemos aquí, ¿funciona? No funciona. Pues no. Vale, tenemos que haceros un grey textos, pero a la de ya, ¿eh? A la de ya. Bueno, chicos. Nos vamos a dejar aquí. Maldito lío de las abejas, chaval. Coño, me río y me ahogo. Ay, todo a la vez. Me río de las abejas. Seguí mandado. Zángano de bosque y... Zángano de bosque. ¿Cómo va toda esta caca? La hostia, qué chungo, tío. Si he puesto un cactus ahí. Vale, es que necesito seguramente una temperatura más grande, más elevada. Claro, hay unos upgrades que te suben la temperatura. Que son... Estos, temperatura más 20. Más 25 de temperatura aumenta. Y estos bajan la temperatura. Pero, no sé, deben ser difíciles de hacer, ¿no? En teoría, humedad. Vale, no, tal, 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 tal. Y mater... Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Madre mía, esto es complicado de cojones. Y todo esto es para buscar una abeja reina. Que es especial. Que te da un con especial. Especial. ¿Vale? Para conseguir con los... Con las misiones. Pero bueno... ¿Qué más? Fuera de cámara voy a seguir haciendo esto. ¿Vale? Necesitamos uno de cada. Tengo que tener algunas por aquí. Y nada más. Yo creo que esto de la magia... Vamos a dejarlo un poquito más para lo último. No es lo más complicado. Para mí lo más complicado es esto de la comida y las abejas. Eso es lo más complicado de todos. Sí, porque bueno, esto... Esto es ir consiguiendo... Fluidos y ya está. Nada más. No hay ningún problema. Así que bueno, chicos. Voy a comer... Ah, esperad un momento. Antes de irme... ¿Vale? Voy a hacer una de las misiones. Voy a entregarla. No sé si la tengo ya entregada. No sé si me he acordado ahora. A ver... Esta. Ah, sí, sí. La entregué. Sí, sí, sí. Vale. Era... Me pensaba que no había entregado. Pero hay una... Quiero mirar. Cobre infernal. Necesito comida. Si al final los voy a dejar. Al final los voy a dejar. Come, 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 come. Come, no la líes. No la líes. A ver... Cobre infernal. A ver... Carbón, diamante, oro, hierro... Cobre. Vale, solo tengo dos. Bueno. No voy a hacer mucho, ¿no? La misión no la hago con dos. Pues sí. ¡Oh! Sí, sí lo tengo. Sí, sí. Perfecto, perfecto. ¿Y qué me das? Un corazón. Ender Quarry. Eterni. Taladro láser. Taladro láser. Taladro láser. No. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a coger... Una robot bug de estas. Ender Quarry ya tengo. Me voy a coger una de estas. Porque no voy a poner más. Es que eso ha gastado un huevo de energía. Yo creo que con dos tenemos más que suficiente. Aparte, no le está llegando suficiente energía y cuando le llegue ya toda la energía de la central, eso irá a tope. Vale, vamos a abrir esto. Esto no sé ni cómo cojones va. ¿Qué es? ¿Qué es? Una Epic. Hammer. ¡Uf! Madre mía. Cobalto. Universidad 2,2. Habilidad 21. Hostia. Esto me mola. Esto me mola. Hammer este. Vale, chicos. Ahora sí. Voy a ir... Voy a mirar eso. Lo de las abejas. Vale, a ver cómo es. A ver si podemos hacer a uno de los subplays estos de temperatura o algo para probar a ver qué abeja sale. Yo qué sé. Probaré fuera de cámara. Haré pruebas con diferentes abejas. Con las que tengo. Porque no tengo más. Así que, bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Ah, también otra cosa. Voy a conectar... Lo iba a hacer ahora en el capítulo, pero lo voy a hacer ahora. Cuando acabemos el capítulo este. Conectar la central con la electricidad. Seguramente ya con eso tenemos electricidad a tope. Así que... Bueno, chicos. Pues espero que os haya gustado. Le dais a like. Favoritos, comentáis. Y hasta el próximo capítulo. Adiós.